¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren de maravilla. Bienvenidos. Mi nombre es Daisy. Hoy los traigo a un paseo más, un paseo familiar por supuesto. Aquí ando en Long Beach, California. En la otra playa que les enseñé hace mucho fue la de Redondo Beach, California y después nos pasamos a Crystal Cove, California. Ahorita andamos de playa en playa. A nosotros nos gusta la playa. Así que hoy andamos en Long Beach, California, pero hoy vamos a hacer un poquito, algo un poquito diferente. Estamos aquí admirando esta belleza de paisaje. Ahorita estamos acá arriba y está completamente solo, por eso andamos sin mascarilla. Pero, por supuesto, ahorita ya que bajemos nos la vamos a poner de nuevo. Estamos esperando a que den las 4, porque vamos a ir a un, como un paseo en barco. Esperamos ver algunas criaturas marinas, aparte de yo. Mientras esperamos a que sea la hora para ir a el paseo, vamos a ir a ver qué miramos por aquí. Hay muchísimo que ver y hacer aquí en Long Beach, California. Aquí a la derecha tienen los outlet para que se vayan de compras y al cruzar la calle. Acá a la izquierda está la playa y está la atracción de Long Beach, que es el acuario. Vamos a estar entrando también al acuario, pero al siguiente día. Porque como ahorita solamente están dejando entrar con reservación, tienes que apartar tu lugar en línea para estar en línea para estar más seguro. Yo compré el paquete que nos va a llevar en barco y también pues nos van a permitir la entrada al acuario. Yo pagué 260 por 4 entradas que fueron 3 adultos y un niño. Menores de 3 años entran gratis y de 12 años para arriba ya te cobran como adulto. Yo decidí hacer las reservaciones por separado, el barco un día y el acuario al otro día porque no quería que se me enfadara Alfredo o se me terminara cansando. Así que por eso decidí hacerlo en días separados, pero definitivamente lo pueden hacer el mismo día. Hay dos tipos de tour para escoger, una de 45 minutos que es más económica y otra de 3 horas que es la que nosotros agarramos. Tráiganse un abrigo y tráiganse una liga para el pelo. La van a necesitar. ¡Clarar un abrigo y tráiganse de la vida! ¡Oh, guau! Oh, they're so beautiful. i am mucho i am mucho wow i don't want to give it do you want to go swim with the dolphins? yeah what? do you want to go swim with the dolphins? yeah oh look at that you saw that baby? yeah oh no oh no oh no oh no oh no hey wow 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 Un tip para cuando vengan a el acuario. En la entrada están unos folletos donde está el mapa de todas las exhibiciones que tienen aquí. Les aconsejo que agarren uno para que hagan este día un poquito más especial o también pues para los coleccionistas. Está muy bien, los niños jugadores me encantan. Esta es la primera vez que viene Alfredo a este acuario. Así que agarramos uno y en cada exhibición tienen una maquinita de estas. Le meten la página y les da como una estampada. Aquí buscas el número, metes una página, impresionas. A ver, mamá. No se hagan la cámara. Están los colores. Espera por el gran. Este es el quinto. Este es el quinto. Están los fierbentes. Hola. Hola. Están los carapos. ¿Qué es? ¿Qué es el quinto? ¿Qué es el quinto? ¿Qué es el quinto? como pudieron ver desde el más grande hasta el más pequeño se entretiene aquí y es que hay mucho que explorar hay mucho que ver de todo tamaño y todos colores hay muchísimo pero lamentablemente pues no les puede agregar todo en este vídeo porque con la reflexión de las luces no se alcanzaba a ver muy bien algunas partes y antes de que se me olvide el estacionamiento es 15 dólares pero lo pueden validar antes de salir ya sea que vengan aquí al acuario o vayan a ver los delfines lo pueden validar y les rebaja 7 dólares que ya nada más pagarían 8 dólares así que no se les olvide validar ese ticket y y ¡Suscríbete! 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 Creo que ya no nos falta mucho por recorrer pero todo ha estado muy, muy bonito. Definitivamente hay muchísimo que ver. ¡Suscríbete! 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 No está tan largo el recorrido pero sí está súper entretenido, interesante. Y muy bonito. ¿Te gustó Alfredo? ¿Te gustó Alfredo? ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!